¡Aprendo en casa! Bienvenidos, amigas y amigos, a Leemos Juntos, un programa creado para todos y todos los peruanos, donde podrán disfrutar, imaginar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras. Y no olviden que este programa es para los niños y las niñas de primaria. Y aquí, en Leemos Juntos, vamos, vamos a leer. Una historia nueva nos va a sorprender. ¡Uy! Nos salió una rima, Carola. Sí, profesora. Hola, niños y niños de todo el Perú. Este es un nuevo programa de Leemos Juntos. Bienvenidas y bienvenidos. Tengo mucha curiosidad. ¿De qué tratará el programa de hoy? Adivina, adivinador, ¿qué será? ¿Qué será? Será. Pronto lo sabrás. ¿Están listas y listos en sus casas para empezar? ¿Y tú, Carola? ¡Sí! ¡Bien! Profesora, he traído un dibujo para compartir con todas y todos los que nos escuchan. Carola, pero estamos en la radio. ¿Cómo van a ser nuestros amigos para verlo? Bueno, podría contarles lo que dibujé. Bueno, me parece una excelente idea, Carola. Cuéntanos. Amigos y amigos, mi dibujo tiene la cocina de mi casa, que es a leña. Tiene ollas, sale humo de las ollas. Está la mesa que la pinté de marro porque es de madera. Las sillas. También puse unos panes sobre la mesa. ¿Cuántos detalles? ¿Te gusta mucho este lugar? ¿Y quiénes están aquí? Sí, me gusta mucho ese lugar. Es la cocina de mi casa. Seguro ya se dieron cuenta. También dibujé a mi papá, a mi mamá, mi abuelita María y a Santiago, mi hermano. ¿Por qué te gusta ese lugar de tu casa? Me gusta porque es el lugar donde comemos siempre juntos y es el más calientito de la casa. ¡Qué bueno! Además, comemos ricos panes. Por eso los pusiste sobre la mesa en tu dibujo. ¿Y quién hace los panes? Todos en mi casa sabemos hacer pan. Pero los más ricos le salen a mi mamá y a mi abuelita. ¿Y tú las ayudas? Cuando sea grande voy a hacer bizcochos. También panes chutas. Qué rico, ya me lo imagino con un quesito. Ese olor tan rico en la casa de pan caliente y todos en familia, en nuestro hogar. Mi casa es chiquita y bonita. Aquí en el dibujo se ve como estamos todos en la mesa. Carola, cuéntanos un poco más. ¿Qué cosas haces en tu casa? En el día escucho mis clases, hago mis tareas y dibujo. También ayudo a mi mamá a conversar en familia. En la noche puedo ver la luna y las estrellas, mientras mi abuelita me cuenta historias. O a veces me las imagino. Interesante, interesante Carola. Y a ustedes, niñas y niños, ¿cuál es la parte de su casa que prefieren? ¿Qué les gusta hacer en sus casas? Conozco un poema que habla de una casa. ¿Quieren escucharlo? Es un poema escrito por Luz Ramírez Ojeda. Se titula Mi casa está. Mientras lo escuchan, los invito a cerrar los ojos y a imaginar todo lo que les voy describiendo mientras lo digo. A ver, todos y todas, a cerrar los ojos y escuchar con mucha atención. ¡Listo! ¡Ojos cerrados! Este programa es para niñas y niños de primaria. Mi casa está. Mi casa subida está en la colina sembrada, que tiene escalera de rocas por mis abuelos cortadas, con cuadrados de cultivos de hortalizas y papas, verduras y granos y hierbas aromáticas. Mi casa sentada está entre cantutas y retamas, entre un río y la cocha de cristalinas aguas, donde lavamos nuestros cabellos con abundante sacta, para no contaminar el líquido que de las montañas emana. Mi casa bordeada está por la granja y los pastizales, por los frutos y las cosechas, por madera y aguacales, que tiñen de blanco nuestras paredes paternales y que son el refugio de nuestras risas y juegos grupales. Mi casa construida está con hombros y adobe en bloques, sostenidos por mallas amarradas, por manos de hombres, barro armado que nos protege del frío y ruidos exteriores, y cuidan al medio ambiente en sus fabricaciones. Mi casa dividida está en patio, entrada y habitaciones, amplios todos para que quepa el calor de nuestras reuniones, cuando al cielo uno se ha ido, o en las celebraciones de cumpleaños, nacimientos, bodas o graduaciones. Mi casa adornada está con las vasijas y mantas, que la familia ha tejido cuando canta y canta, con los telares a la cintura, o cayúa que me encanta, los mismos de mi zarita que ata mi anacu o falda. Mi casa tiene una cocina mejorada, y a leña para cuidar nuestra salud como nos enseñan. Ahí se cuecen los recuerdos, los ánimos, las esperanzas, para volverse manjares que no nos cansan. Mi casa pintada está con fotos familiares de experiencias, recuerdos perenes de nuestra convivencia. Ahí están las pruebas de nuestra presencia, que heredará a los que vienen, toda nuestra esencia. Carola, ¿cuál es la parte del poema que más te ha gustado? Mi casa sentada está entre cantutas y retamas. ¡Ay, qué lindo! Me imagino dos flores. Veo que te encantó ese verso, Carola. ¿Y cuál es el que más te gustó a ti, profesora? A mí me gustó. Mi casa subida está en la colina sembrada que tiene escalera de rocas por mis abuelos cortadas. Está bonito, pero no entiendo mucho lo que quiere decir. A ver, Carola, ¿por qué crees que dirá que tiene escalera de rocas? Porque es muy fuerte. ¿Que será fuerte la casa o la familia que vive en la casa? Vamos a volver a leer. Que tiene escalera de rocas por mis abuelos cortadas. ¡Ah, ya! ¡Hablen de los abuelos! Se refiere a la familia. La familia es fuerza en nuestras casas. ¿Y por qué nombrará a los abuelos? Porque ellos son importantes en nuestro hogar. Tu abuelita es muy importante para ti, Carola. Sí, profesora. ¿Se acuerdan, chicos y chicas, que la invité al programa para que todos la conozcan? Sí, seguro que todos la recuerdan. Ella me ayuda y me acompaña en mi casa. Me enseña muchas cosas y también me cuenta historias antiguas. Ella ha estado siempre con nosotros en nuestra casa. Nuestra casa es nuestro hogar. Es el lugar donde está nuestra familia, están nuestras tradiciones. Ahí crecen nuestros sueños. Es nuestro refugio. Este poema me ha dado ganas de hacer un nuevo dibujo de mi casa. Y luego hacer un poema sobre ella. Como el que hemos escuchado hoy en el programa. ¡Qué buena idea, Carola! Amigas y amigos, ustedes también podrían hacer lo mismo. Dibujar su casa y escribir un poema sobre ella. Claro que sí. Luego pueden leérselo a una persona de su familia. Yo se lo leeré a mi abuela. Muy bien, Carola. Ella se va a poner contenta de escuchar mi poema. Niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado hoy. ¡Chao, amigos y amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Aprenda en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero